Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, María. Un poco cansada, pero... Bueno, todos estamos cansados. María, ¿qué vas a cantar? Les voy a cantar una canción de Lourdes Robles que se llama Que Lástima. No, adelante. ¿Qué más decir si hasta el aliento se nos agotó? No nos quedan palabras. Por dignidad, por el respeto que hay entre tú y yo, porque ya no hay remedio. Será mejor seguir caminos separados, cambiar de gente si es preciso de país. Sin miedo a algunos combatir como soldados en esta guerra por amar y ser amados. Qué lástima no pudo ser la carne con el alma, no se llevan bien. Qué lástima, pero es mejor por siempre separarnos que seguirnos engañando. Qué lástima, pero es mejor por siempre. 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 Él tiene acceso a un dominio total de intimidad. Qué lástima, pero es mejor por siempre. Sólo con verlo el deseo se asoma en mi pecho. Basta un que tal y humedece mi piel de femenina. Es el ladrón de mis sueños. No cabe duda, es mi dueño inexplicable. Es lo que puede hacer de mí. Y como será frente al fuego, yo me siento débil. Sin fuerza ni control, solo con él soy débil. Me vence la obsesión, me vence la obsesión. Soy en sus brazos débil, me olvido del pudor. Nunca por él y débil, no hay más explicación. Débil, sin fuerza ni control, solo con él soy débil. Me vence la obsesión, soy en sus brazos débil, me olvido del pudor. Nunca por él y débil, no hay más explicación. Aprenderé a no temblar. Como cualquier mujer, a no buscar refugio en otra piel. A despertarme sin besos en mis labios. A recobrar valor para volver a ser la misma que vivió sin él. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí. Aprenderé a vivir sin él. Aprenderé a vivir sin él. Aprenderé a estar sin sus caricias. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí. Aprenderé a vivir sin él. Aprenderé a vivir sin él. Se los del weighedén como sixtuna llamaba Tu era solo lo que tú querías ser. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche y ya no era oscura, era de lentehuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos siempre verán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con el vídeo, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te adhieres a mi vida entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Indiscutiblemente como puede el tiempo Indiscutiblemente nada es porque así Encuentro mis razones entre tus misterios Me ato a la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor somos tú y yo El amor dulce duende invisible Se desprende la magia entre tú y yo El amor vence todo imposible Todo Lo amo por toda mi alma 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 Lo amo por toda mi alma